El amor no se hace A consultar con el viento Y regreso convencido De que lo nuestro no es un sueño Creo que el amor es simple Y que no tiene secretos Pues es en la luz una noche Y a la tristeza un consuelo Cuando se duerman las flores Recostándose en sus tallos Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Que ya no tendrán las flores Al ir cayendo la tarde Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante No te vayas Te lo ruego Quiero tu pelo Tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando Buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando Buscando El arroyo de mi sangre Tú me hiciste Se están volviendo Paloma Paloma Y este río de mi cuerpo Se va enredando en las sombras Y este río de mi cuerpo Se va enredando en las sombras Unas ansias De flores nuevas Forman tu nombre y el mío Por ser mujer Sos la tierra Y yo por hombre Soy río No te vayas No te vayas Te lo ruego Quiero tu pelo Tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando Buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando Buscando En su segunda pasada